Vale, el póster parece que está más o menos bien, ponen ahí algunas clasificaciones, algunas calificaciones, el tiempo está bien, los objetivos están bien, aunque si es mejor poner por orden objetivos, motores, consecución y meta, pero vaya, pero que está bien. Y luego ponen muchas reglas ahí, eso parece que va a ser complicado. Y luego el gráfico está más o menos bien, habéis puesto por lo menos que haya cuadraditos y circulillos y luego hay algunos, pues con lo de los movimientos está como mal, pero por lo demás, pues está bien que hayáis hecho el póster este aparte con los gráficos, ¿vale? Y empezar a explicar. Bueno, a todos, hemos jugado hoy una adaptación del paintball, todo igual el paintball, habréis que estar un día y funcionar el paintball con las marcadoras, con las máscaras y demás y hoy va a ser más o menos parecido, pero en vez de tener marcadoras, vamos a usar mezclado y las pelotas de pintura van a ser las pelotas de montaña. Nos vamos a dar el partido en cuatro equipos, como ya puse por el grupo, cada equipo va a estar en una esquina y va a tener que defender sus tonos, ¿vale? Los tonos son los que están en las cuatro esquinas y vamos a jugar cruzados, es decir, el equipo que juegue en esta esquina va a jugar con el equipo que juegue en aquella esquina. Y el equipo que juegue en aquella esquina va a jugar con el equipo que juegue en esa. ¿Cómo jugamos? Es muy sencillo, para que nos marquen y nos eliminen, tienen que darnos con la pelota. Si la pelota bota en el suelo antes de darnos, no cuesta. Es como si no hubiese dado. Y también cuando lanzamos la pelota a alguien y la cogemos, o no la coge, también está eliminado. Pero si bota, es igual. Es como las normas del quema del platform con el frente. Y para coger los tonos tenemos que ir corriendo a cada sitio. Si cogemos un cono y nos dan, tenemos que dejar el cono en el sitio donde no haya andado y venirnos a la zona de eliminado. La zona de eliminado podemos volver a nuestra zona. Una vez que volvemos a nuestra zona, podemos coger cualquier pelota y empezar a ir. ¿Vale? ¿Alguna dudilla por ahora? No. Vale, pues las reglas, las más importantes. Si llegáis, por ejemplo, al campo contrario, sólo se puede coger un cono por persona. Igual que las pelotas. Sólo vais a tener una por persona. Si, por ejemplo, tiráis esta eliminada a alguien y se va afuera, cada uno por su pelota. Pero si otro jugador no tiene pelota, se puede quitar la tuya. Pero siempre va a haber una pelota por jugador. ¿Qué más? Los obstáculos, como los veis, podéis esconderos como máximo tres personas en cada obstáculo. Y no mataría a ese número. Eso estaremos vigilándolo también. Si, por ejemplo, os montáis cuatro dentro de la torcería, por los cuatro, os haría eliminado. ¿Y qué más? Que los cono, que no se pueden lanzar, pero sí, lo podéis dar a mano. Si Carlos van adelante, después puedo dar acá y que Carlos continúa. Y podré entrar a la área de los demás a que arrobar los buenos conos. O sea, eso era igual. Lo importante es hacerlo con el máximo número de conos posible. Son rondas, son tres partidos, vais a jugar todos contra todos. Son rondas de unos ocho o nueve minutos. ¿Vale? Y en caso de que haya empate, se va a hacer una ronda de desempate con eliminación permanente. Si le da, me salgo. No como. Y será una ronda de un minuto y medio o dos. También, sea un poquito libre. Tenemos que ir por rato parada detrás de los obstáculos. Porque vamos con todos los segundos para ser como una eliminación. Y también tenéis que robar conos, pero tenéis que defender también los vuestros. O sea que hay que estar todo rato muriendo, si no podemos estar parados. Si alguien lleva un cono del otro equipo y yo tengo bola, cualquier cosa, yo solo quiero quitar, no se puede. ¿Vale? No podemos tener contacto ni empujones ni tirones con los del otro equipo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, nos dimitimos por el equipo rojo aquí. El equipo rojo aquí, el equipo azul allí, el negro allí y el negro. El profesor lo ha pasado listo, ya, ¿no? Ya. Ya. Gracias. No, es que me lo han dicho, me lo ha dicho Alejandro, suponía que venía ahí. Gracias. 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 a los rojos una cosilla que no hemos dicho los rojos son prohibidas a los multicolores los multicolores son prohibidas a los rojos y los rojos son prohibidas no podéis tirar los brazos, el otro lado es blanco. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Qué gallo, no! ¡Ah, ya ha моguo! ¡Oh, ya ha tenido un amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Venimos al centro! ¡Venimos al centro! ¡Venimos aquí! ¡Los politicos 2, y los... ¡Los! ¡Vale, tenemos una cosilla, una cosilla, que hay un par de... ...que hay que ir por ahí, y que hay que ir por ahí, y que hay que ir por ahí. Si no, no se puede eliminar... ...hay que lanzar la pelota, ¿vale? ¿Vale? Otra cosilla. No se puede eliminar, tocando. Hay que lanzar la pelota, ¿vale? Vale. Levanta la silla. ¿Alguna cosilla que hay que ir en el club? ¿Alguna cosilla, alguna dudia, más, vaya a su vez? ¡Los! Hay que encontrar, es la zona de la pelota, ¿vale? Si hay que encontrar, es la zona de la pelota. Pero no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Bueno chicos, ahora volvemos a jugar a su sitio y los actúes se cambian por los blancos. No, 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 no. No, no, no me matéis. Este codo es mío. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.